Y esa hostilidad, debo decirlo con pena y con vergüenza, está haciendo daño a muchos dominicanos y dominicanas. Es un momento para la responsabilidad. No caben las posturas ambigües, o se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas. Todorov hizo una descripción oportuna hoy sobre la diferencia entre países barrios y bárbaros y civilizados. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros distintos. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy, hoy hemos venido a solidarizarnos con todos ellos. lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes. Mi historia personal se parece a la de muchos afectados. Estoy en la vida política porque quiero garantizar a todos los dominicanos y dominicanas igualdad ante la ley. Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación. Ningún tipo de discriminación. La constitución y las leyes están de su lado. Los acuerdos internacionales suscritos por el país nos obligan a respetarles sus derechos. Ustedes, ustedes no están solos. Cuenten conmigo, cuenten con todos nosotros, cuenten con sus compatriotas de buena voluntad. Permaneceremos a su lado hasta que el miedo desaparezca de la mente de muchos y volvamos a ser la República Dominicana que realmente es un país unido y solidario para siempre. Muchas gracias.